Vale, ya se supone que ha iniciado directo ¿Cómo se llama el canal? Voy a mirarlo Tratalo, estoy mirando ya El Vicente que está en... No, en Play Vale, chiqui ¡Perfecto, loco! ¡Perfecto! Vale, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tito separado 16 Venga, pues pongo la musiquita buena aquí No pongamos música con copyright nunca Tú, pues iba a poner música con copyright Piquito 16 no me sale Piquito separado 16 Sí, sí, o sea, me sale el canal pero no me sale que estemos en directo Música sin copyright Música sin copyright Música sin copyright Música sin copyright Todo...y todo lo ves a vio diario Video con el... Con el chino pale님 Bueno, empeo el chino gusta para aprender a esto, soy yo que soy mejor No, 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 no Ah, vale coño, te iba a preguntar Dale mami, no te pare, kaki, hay de tos Yo voy a abrir a mi canal aquí, en el ordenador Deja el directo en el móvil No, me lo voy a abrir, no lo voy a abrir Te vas a escuchar doble, o le vas a quitar el sonido Ahora mismo no porque acabo de caer en fin Porque la gente tiene tanta suerte tío Dime Juan Isidro ¿La voz bien o lo bajo? Dime Juan Isidro Dime Juan Isidro No es que solo quiere escuchar mi voz en el directo Salta la voz Espera voy a hablar, voy a hablar ¿Qué digo ahora? Dime Rubi ¿Qué? Muerto Rubi, 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 ¿cuánto vale? La mía está bien Dame, dame bien, por fin Que le ha tocado, que le ha tocado Rubi, pásate por mi directo Esquitos preparados 16 Yo creo que está bien Eso distra que es en el directo Porque yo lo he escuchado durante el tiempo que estábamos en el lobby No, 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 no Vale, vamos a lo que sea Ahora me tu pones el directo por copy Javi, ¿tú tienes una lista de copy? Y yo, tú te vas a la NFC o NFC Y tú eso sin copyright Vamos a la meta Eh, Fran, salta Fran, ten cuidado porque el directo lo estoy escuchando yo, eh No, no, lo he puesto yo Ah, vale Va bien el directo, va muy pillado, Juan y Pedro F***, pego en el puente Oye, cuanta gente hay aquí metida más o menos Me va el directo con un minuto de... De diferencia A ver si te metes en mi directo y el primero va bien Si va mal, ayudarme a arreglarlo Tengo una aquí Una tumbada Viene el compañero Muerto Frank, aquí tienes uno ¿Qué pasa Javi que no te escuchas? Disculpa el fornite Disculpa el fornite A ver, bájale e intenta hacer que... Que los FPS en fornite vayan mejor Lo que podría haber si es... ¿Qué pasa ellos? Que a mí no me batido ni... Es culpa del fornite ¿Dónde están? ¿Qué coño? Está rompiendo, está rompiendo Va a subir Vale, está encima del barrio Está encima del barrio Dale otra, dale otra 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 Se me coge mucho de CPU Argo Que va imposible y yo estoy haciendo directo con mi CPU Y que va, no me da tirones Te metete a verlo y te metete a verlo Los FPS me va siempre a 200 y ahora a los 500 ¿A cuántos FPS va? Yo por eso siempre me va a 200 y pico